Es un periodista especialista en moda en esto, todas estas cosas, y tiene su micro moda pedida con Valérie Frangier aquí en el circuito Éxitos. Por cierto, a las cuatro suena, cuatro sí, ah exacto, a las cuatro suena. Miren, y es que teníamos que llamar a Mario para que nos hablara de esto de Farrell Williams frente a la casa Louis Vuitton, paralizó París, y bueno, ¿qué es lo que está pasando Mario? Bienvenido, buenas tardes Mario, háblame querido. A ver, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias Graciela, qué buen tema, la verdad. Háblame, háblame, ¿qué me dices tú de eso? Bueno, fíjate que viene pasando algo, hay que, para ponernos en contexto, hay que recordar que Louis Vuitton es la marca de lujo, pues, número uno en ventas, en valor, en, digamos, en visibilidad, o sea, no hay nadie más importante que ellos, ¿no? Forman parte del grupo LVMH, Louis Vuitton, Moet, Genesí, y bueno, es quizás la marca de lujo que genera, pues, más dividendos, ¿no? Se habla, pues, nada más ni nada menos que más de 20 millardos de euros para el ejercicio del año 2022, ¿no? Entonces, este, digamos, con todos estos antecedentes, este, y además, en este juego, que, que yo creo que, que este negocio retoma, me refiero al negocio de la moda, retoma un ritmo casi prepandémico, y yo diría que más acelerado, contra todo pronóstico. Imagínate. Porque se habló de, tú sabes, de, de compras más inteligentes, se habló de una conciencia un poco menos, o sea, menos rápida, se habló de, de nada, de, 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 que los ritmos bajaran. Bueno, pues, no, esto, por todas las señales que está dando, es todo lo contrario, ¿no? Hay como una ansiedad por, por la novedad, por la compra, los precios han subido, entonces, tú, tú, tú no entiendes como mucho, ¿no? No hay todavía suficientes indicadores para, para evaluar esto. Y Pharrell Williams, que es un hombre de 50 años, sin ningún antecedente, digamos, formativo en el mundo de la moda, pues, sino en el mundo de la música, y de, 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 es un compositor, es un arreglista, es un, es un intérprete, pero no, no ha trabajado en la moda. Ha sido un, un hombre con un estilo muy particular, pero de ahí a, a formar parte de este negocio, pues, también es otra señal que, que la gente no logra descifrar. Entonces, seleccionarlo a él como, digamos, como director creativo de, de la moda masculina de Huitón, pues, quizás obedezca más a un movimiento de, de eso, de promoción. De negocio, de negocio. De mercadeo. De mercadeo y negocio, mira, pero además, el, perdón, se le dio un golpe al micrófono, este, además, sí, no, solamente lo que le vemos puesto, es lo que sabemos que el, de la moda, la única relación, lo, como se viste, ¿no? Exacto. No, 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 lo digo fecha broma, lo digo, o sea, sí, ¿no? O sea, no, 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 es que tenga una formación. No, 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 salvo colaboraciones, tú sabes, como muy espaciadas con alguna marca de zapatos de goma y eso, pero una cosa muy puntual, ¿no? Nada sistemático, por el contrario, un hombre apasionado por el lujo y apasionado por la moda y un poco, pues, que se divierte con el estilo como cualquier otra celebridad. Ahora, ¿pero para qué eso hace, para qué Witton hace eso con todo lo que tú has dicho al principio en la introducción de esto que estamos hablando, que es la marca X, el servicio, que es la marca top? Bueno. ¿Por qué hace eso Witton? Porque imagínate que, o sea, estos grandes conglomerados tienen indicadores de gestión como cualquier otro negocio, ¿no? Ok. Entonces, se habla, por supuesto, de que las cifras que están exigiendo de ventas para este nuevo ejercicio, en el caso de Witton, pues, tienen que seguir en aumento en comparación con marcas de la competencia como puede ser Gucci, por ejemplo, o los italianos como Prada, que también está como muy bien posicionada, sobre todo el último semestre del año pasado. Entonces, claro, es como seguir tirando, pues, de la cuerda, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega, y ahí lo vemos, este hombre utiliza, yo ponía el ejemplo, si solo sumamos los seguidores de cuatro de sus invitadas y amigas que estaban allí en ese desfile, imagínate Rihanna, que Rihanna además es la imagen de su primera campaña, es la imagen... ¿De su propia marca? Exacto. Entonces, está Rihanna con 152 millones de seguidores, está Zendaya con 182 millones, está Kim Kardashian con 360 millones de seguidores y Beyoncé con 312. Todas estas mujeres, acompañadas de sus esposos, novios o amigos, estaban en la primera fila vestidas de Witton, entonces ahí hay más de mil millones de seguidores. Graciela. Imagínate tú. Si a eso tú sumas, Maluma, Sebastián Yatra, Jay Balvin, Anita, en el caso latinoamericano, después por el otro lado Naomi Campbell, la supermodelo, el actor Jared Leto, y toda esta suerte de nuevos influencers, pues yo te estoy hablando de una audiencia, mira, enorme, gigante. Entonces, va más allá de si el señor sabe o no diseñar, creo. Exacto. Y además un tipo, no sé si lo han visto en las fotos, él no se quita encima un bolso amarillo de Louis Vuitton. Ese bolso lo han llamado el Speedy Millonario. El modelo del bolso se llama Speedy. Ok. Es millonario porque esa es la versión más lujosa que han sacado hasta ahora en su honor. ¿Y sabes cuánto cuesta? Cuesta 914 mil euros. ¡Qué locura, mamá! Porque está hecho en piel de cocodrilo amarillo, con detalles en oro y además. Tiene un candado. El mundo está al revés, Mario. Con pavé de diamantes. Imagínate, con pavé de diamantes. Bueno, no, sin duda alguna estamos hablando de, sí, varias cosas. Una, Mario, que como lo que decía al principio, ya me están haciendo señas, pero la cosa volvió y volvió como loca. O sea, volvió enfurecida, pues, ¿no? Sí, y el marketing domina el negocio, pero también eso, esto que tú estás diciendo. ¿Qué tanto representa, no la marca, sino la gente que acompaña a los que, bueno, a los que están, bueno, al frente de esas marcas? Óyeme, qué bárbaro, pana. Sí, convertir a Vuitton, en este caso, en un estilo de vida, en un estilo de éxito, en un modelo a seguir, en algo súper aspiracional. Y, además, estos son, además, referentes o influenciadores transversales, hay de muchas generaciones. Entonces, es muy inteligente, porque hay jóvenes, hay los nuevos compradores, hay gente que son los compradores de siempre. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le sale esta jugada. Sí, aquí decía, entre la militancia callejera y la fascinación por el lujo. Tal cual, tal cual. Bueno, amanecerá y veremos. El señor debe estar muy happy, como su canción, sin duda alguna. Exactamente. Así es, Mario, querido. Mira, un abrazo enorme, ¿oíste? Gracias por este contacto. Te vamos a fastidiar siempre, que hay un abrazo, querido. Nuestro moda, con propósito, no puede morir, ¿ok? Chao, Alem, amor, un beso. Bueno, Mario Aranaga, 239, bueno, experto en moda, ya saben lo que piensa Mario de todo esto. Así que hacemos nosotros la pausa, colocamos música aquí en el Circuito Éxitos y vamos con Guillermo Carrasco. Ya no estás aquí. Una obra.